El secretario de Salud, Rafael Díaz Rodríguez, confirmó que ya son 31 fallecimientos en Michoacán a causa de la influenza AH1N1 y reconoció que podría existir subregistro del padecimiento, ya que no todos los casos llegan a hospitales para su atención médica. 319 casos confirmados con 31 decesos. Comentó que de ser necesario, la federación podría enviar más vacunas contra la influenza a Michoacán y recalcó que lo mejor es la prevención. Si hacen falta, seguramente nos van a proporcionar más tratamientos. La última información que yo tengo es que se habían repartido en todo el estado 4.000 tratamientos. La prevención yo creo que debemos de seguir aplicándola, debemos ser cuidadosos. El secretario de Salud admitió que no todos los enfermos de influenza AH1N1 llegan a los hospitales para su atención médica, por lo que sí podría existir un subregistro de casos. Los diagnósticos de certeza de influenza son las muestras que vienen aquí junto al Laboratorio Estatal de Salud Pública, pero como ya influenza H1N1 es una influenza estacional así ya más frecuente, más común. No todos los casos, por supuesto, no hay un subregistro. Lo que pasa es que los casos delicados, los de hospital, son los que se confirma el diagnóstico. Así es de que seguramente ha habido más casos. No todos llegan a los hospitales. Finalmente, recordó usar cubrebocas, lavarse las manos con frecuencia y todas las medidas de seguridad sanitaria que se difunden por distintas instancias. Para Cuasar TV, Felipe Bárcenas.